Odio caminar cuando hay calor y existe tráfico Fumo medicina, remedio homeopático Borro del recuerdo lo que duele por dramático Campo semántico, adulto problemático Cuando la gente no me anima Crece mi autoestima Yo no necesito de tu firma Luego punto sobre un lienzo Imagino el recuerdo de mi cuarto con incienso Pienso, no es que sea tan serio Aquello de socializar lo prefiero cuando ando ebrio Porque he perdido las costumbres Quiero fragancia de tu alma No el olor de tu perfume El nombre de mi gang es lo que supe El cielo puede esperar pero necesito nubes Cupre y no se para una mampara Sarna, yo conozco el miedo en cada cara Para paranoia que soy joven y busco euforia Elimino mis fofias y traen su copia Enamorarme o sentir su piel Y es aquí donde encuentro el dilema entre aroma y jabón de moderno Cuando veas las luces lo más normal es que me veas mientras duermes con siete cruces Lumbre lo que ha pasado entre nosotros está muerto y repites y veo sus ojos Como la mente y el recuerdo Como el lado derecho y al lado siempre el lado izquierdo Ángel, diablo, razón, no sentimiento Todo es blanco y todo es negro si de nada me arrepiento Vivo y que decide el tiempo Llegar a viejo aquí en la tierra o el infierno Si los destrozo un bloque notazo cuaderno Si ya está muerto o si vive solo por vernos Vaya la intención de ser cordial Se olvidé un modal Recuérdame cual Pero mi ego quedó atrás y tú no eres diferente Tal vez es la respuesta de que mi presencia afecte Pinques, no me convence tu propuesta Para qué tablar una conversación si no se presta Vivo en un mundo de locos No quieres hablar conmigo pero yo tampoco Me culpo por la fuerza que provoco Me alejé solo para encontrarte Pero me acaba y por si fuera poco Ven sedúceme, ya estoy cansado de esperarte Un coro doloroso, un requiem y lo que más me asusta de mi rostro Entonces, te das cuenta, no te conoces Nunca estuviste solo, siempre escuchaste voces Pensamientos vienen del calvario Pueden ser mi realidad y los efectos secundarios A pregúntame a mí Fin para ti fue todo lo que vi Como la mente y el recuerdo Como el lado derecho y al lado siempre el lado izquierdo Ángel, diablo, razón o sentimiento Todo es blanco y todo es negro si de nada me arrepiento Vivo y que decide el tiempo Llegar a viejo aquí en la tierra o el infierno Si lo destrozo en bronce, notas o cuadernos Si ya está muerto, si vive solo por vernos